La Universidad Panamericana de San Vicente realizó un foro denominado Derecho Migratorio y Situación Actual de la Frontera Sur de los Estados Unidos de América, en donde participaron ponentes internacionales, entre ellos abogados de inmigración del país norteamericano y la viceministra para los salvadoreños en el exterior. Informar adecuadamente a la población salvadoreña sobre los procesos migratorios que se llevan a cabo en Estados Unidos es muy importante para que puedan estar mejor informados a la hora de tomar la decisión y mejor aún si deciden no migrar. Uno de los aspectos que destacaron en las ponencias es el apoyo que brindan a los migrantes salvadoreños a través de los consulados, al proporcionarles abogados de forma gratuita para orientarlos y darles a conocer los procedimientos de cada proceso. Tenemos que garantizar que se cumpla el debido proceso en el tema administrativo migratorio y también penal, porque ahora el ingreso de nuestros compatriotas a territorio estadounidense se convierte en una felonía menor, y también garantizar el respeto de sus derechos humanos. Otro de los objetivos principales del foro fue concientizar y sensibilizar a la población estudiantil de los peligros y riesgos que se enfrentan los salvadoreños al ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Muchas personas vienen en familia o a veces niños que no están acompañados y hay diferentes procesos. Están pidiendo la mayoría asilo. Lo importante es que lo pidan en el puerto de entrada, ¿para qué? Para que empiece su proceso. Al evento asistieron estudiantes, población en general y representantes de instituciones públicas y privadas del departamento de San Vicente.